En las semifinales con Jack Trump, luego ganó en el grupo 4 en la final a Mark Selby y está por lo tanto clasificado para el grupo de ganadores, dejó muy buenas sensaciones. Ahí Stuart Bingham hoy va de regular a peor de momento en el partido. Apoyo en el grupo, se queda sin bola de ataque, menos fácil. Se la va a jugar bola muy angulada, la salva muy bien. 14. Se han instalado dos grandes pantallas. A ver, este tiro ha corrido dos bandas para abrir. Bueno, ha salido una bola hacia abajo a la derecha. De Zurdas, la que está más arriba. Vaya tiro se va a jugar Ronnie. ¡Qué bárbaro! Con efecto de corrido, súper agresivo. Con el brazo izquierdo, que es casi tan bueno como el derecho. Forzando el choque. Tremendo tiro del señor O'Sullivan. Digo que hay un par de pantallas grandes. Que también pueden distraer bastante a los jugadores y a Ronnie. Lo que le gusta de esta sede, como él mismo nos decía en la conversación con Jimmy White, que les hemos ofrecido en la previa del partido a Ronnie, lo que le gusta es la intimidad que te transmite esta sede. Alexandra Palas. Esta también la salva de manera maravillosa. Dos grandes tiros de recuperación de Ronnie. Sobre todo el anterior. Bueno, tres muy buenos tiros de recuperación. El que ha jugado de Zurdas. La bola azul recorriéndose la mesa. Y después esta roja angulada abajo a la izquierda. Tiene ángulo para emplazar bola negra. Tiene ángulo para emplazar bola negra. Tiene ángulo para emplazar bola negra. Desde el primer safety que falló en el segundo frame, el que dio pie a la entrada de 59 de Ronnie, cuando Ronnie estaba en unos porcentajes absolutamente lamentables después del tortuoso inicio de partido que vimos. Pues desde aquel safety que falló Bingham, una bola finita que la jugó demasiado fina. A la blanca le corrió mucho. Ronnie metió una roja en diagonal abajo a la izquierda fácil. Hizo 59, ganó el frame. Desde ahí es que no le ha salido absolutamente nada a Stuart Bingham. 49. Pequeño apoyo quizá en el grupo. Aunque no es impepinable, puede evitarlo. Lo juega con bastante riesgo, pero le sale perfecto. Sabía Ronnie que iba a tener esta bola abajo a la derecha. 56. 57. Y ahora sí, la diferencia entre ambos. Ahora parece abismal, ¿no? Diferencia de sensaciones, aunque el marcador nos diga que estamos 2 a 1 todavía, que Ronnie está a un par de bolas. Del 3 a 1. 65. Muy bien. Muy bien. 72. La negra era bola de frame. Suma 73 puntos. A ver si ahora sí completa la centena de la que se ha quedado tan cerca en el frame anterior. 78. Tiene una mesa muy buena para hacerla. 79. Tiene una mesa muy buena para hacerla. 7 títulos, uno más que Stephen Hendry. Es el jugador que ha ganado más dinero en este torneo. El que ha jugado más partidos. Este es su partido número 70. El segundo es Jimmy White, por cierto, que tiene 61. Es el jugador que ha ganado más partidos en el Masters. Ha ganado 52 de los 69. El que ha ganado más frames, por supuesto. El que ha jugado más frames. Y, como no, el que ha hecho más centenas en este torneo. Lleva 68 centenas en el torneo. 69 centenas en el torneo. Y en total 987. 101. Está en su vigésimo quinta participación en el Masters. Ronnie. 109. Es, por cierto, la quinta centena del torneo. Estamos en el tercer partido. Ayer hizo una Luca Bressel. El break más alto del torneo hasta ahora. Un 140. Hizo una también Mark Allen. Un 136. E hizo dos Ryan Day. Dos veces 128. Y Ronnie estrena su casillero de centenas de la semana con un 134 para marcharse un momentito a descansar. Con dos de ventaja en el marcador. 3 a 1 para el cohete que ahora sí, definitivamente, ha despegado en busca de la victoria. 3 a 1 para el cohete que ahora sí, definitivamente, ha despegado en busca de la victoria. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.